saltilleros como están espero ya estén tan chingón sean bienvenidos a una nueva aventura y pues hoy estamos en el centro de saltillo coahuila como podemos ver va el centro histórico de la ciudad de saltillo y pues ustedes se preguntarán qué hacemos aquí pues primero que nada déjenme presentar aquí a ya que aventuras lo mandamos que es la que pues siempre nos acompaña aquí en los vídeos pues nos llamó la curiosidad de que aquí hay un restaurante tipo restaurante en donde venden vino quesadillas ya que pues el tío es de las tierras de dinosaurios y pues bien en una página de facebook en un noticiero por aquí se los voy a poner pesadillas pues mire no puede ser posible se nos fue con los actores de dominion y híjole yo nada más vi el tráiler de la película y empecé a gritar en cada momento que iban saliendo los personajes porque es una recopilación desde la primera hasta la última en donde el chef pues este dueño de este restaurante o de comida rápida pues vinieron los actores de la película y director del productor de la película así que pues acompañan a esta nueva aventura así es pues vamos viejo vamos viejo espero ya si este si este abierto vamos a ver cubrebocas vamos a ver Una salada viejo Bueno compas ya pedimos Vamos a esperar la orden ¿De qué pidió usted? Unas quesadillas Son tres quesadillas Por 120 Y luego venía, bueno es ese Y un frappé Un frappé de Carlos Quinto Así que pues es la primera vez Que venimos compas Vamos a ver cómo está el pedo Me gusta este pedo, parece Jurassic Park Así que pues vamos a esperar Que nos traigan Un frappé de Carlos Quinto ¿Qué pasa aquí ya les trajeron su frappé ¿De qué lo pidió viejo? De Carlos Quinto De Carlos Quinto La neta se sabe chingón va Sabe muy rico ¿Calificación? 10 Sabe rico, no está muy chocolatoso Llegaron va viejo Ya Mira Agárrala Agárrala Me da Aquí está la otra Y pues yo me pedí unos Unos silaquiles va viejo Son estos Son frijoles, cebolla y que más Queso Salsa verde Y pues la tortilla Y ya que ven todos la van a probar Vaxi Y se le sale el queso Yo me voy a comer esto viejo Con este pedazo de De tomate La primera vez que lo pruebo La primera vez Vamos a ver Mérdele Ah, es que se está caliente 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 Pero está adentro Por su compañera con esto, dale Sí ¡Suscríbete! 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 Bueno, saltilleros, espero y, pues se les hayan tocado, déjenos en los comentarios a ver que es lo que ustedes piensan de pues, de los chilaquiles que probamos allí, de las de la pesadilla. ¿Usted qué piensa de aquí, Venturas? Denos su opinión. Como estaban muy ricas también el trape estuvo muy rico. ¿Es la primera vez que ustedes vienen aquí? es la primera vez que vengo, osea si sabía que existían las dinopesadillas porque ellas se originaron en san antonio de la salazana pero no sabía que estaba uno aquí, yo pensaba que todavía seguían allá entonces pues ahorita dije pues vamos a ver que tal, a ver que tal están, están muy ricas, están muy buenas están también los chilaquiles, están muy ricos entonces pues yo les recomiendo que vengan en sabor, que calificación le das? un 10, estuvo muy rico en atención? también se portó muy padre la muchacha, se portó muy atenta siempre estuvo muy al pendiente de uno, y pues si en rapidez de la comida? pues si, ahí si se tardaron un poco, pero pues también hay que haber sacado, que pues hacer, moldearla y luego dulce y madurarla, entonces pues ahí si todavía se pasa, pero si se tardaron un poco pues bueno compas ahí está la opinión de Jack Venturas, y pues la mía es de que pues en los chilaquiles yo tengo una manera de comerlos, pues digamos en vez del huevo, pues de un pedazo de carne pero pues está bien, el sabor y todo, 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 todo está muy bien, yo comparto la misma calificación con Jack Venturas y pues muy bien, así que pues si llegas a venir aquí a las Dinoquesaíes de aquí en la ciudad de Saltillo que se encuentran en el centro, pues dejan los comentarios a ver qué es lo que te pareció ¿cómo se llama la calle? la calle Morelo, está casi enfrente del Café Transilvania y al lado de la Sociedad Manuela Acuña, que era la... la Sociedad Manuela Acuña así que pues es todo por hoy compas, en esta aventura de tragazón, de comedera así que pues nos vemos... de engordación sí, de engordación, así que pues nos vemos en otra valla aventura más compas ¡Nos! ¡Suscríbete al canal!